Hola, cuñes. ¿Me podrías ayudar? Es que dejé un vaso hasta el fondo y lo quiero agarrar, ¿sí? Pero claro que sí, cuñadita. Ay, ven, agárrame de la cintura para que no me caiga, ¿eh? Agárrame, ¿eh? Muerte, ¿eh? Hola, traje la comida. Oye, no hagas eso, me vas a matar de un susto. Ay, amor, no seas tan exagerado. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en la universidad? Salí temprano. Ay, qué bueno, ¿para qué me ayudas a hacerlo conmigo? Ay, ¿y yo por qué? Porque no haces nada, así que órale. Bueno, pero te vas a esperar a que me bañe, ¿eh? ¿Y te vas a quedar parado ahí como menso solo viendo o vas a pasar? Esto no le va a costar nada a la vecina. Esto no tengo que contar. Oye, Ros, ¿cómo te fue en el examen para la beca? ¿La conseguiste? Sí, me la dieron porque mi promedio es de 100, así que sí. Sabía que la ibas a conseguir. Eres una alumna muy estudiosa, muy ejemplar y sobre todo es muy respetuosa. Sabía que todos estos años se iban a rendir frutos. Ay, no, qué flojera contigo, ¿eh? Yo solo lo hago porque no quiero regresar a ese pueblucho donde nacimos. Eres una payasa. Amor, ¿tú ya conseguiste empleo? Pues no, aún no. Pero hoy mandé una solicitud, de hecho. Esta semana me han dado como 30, amor. Seguramente una va a pegar. Ok, está bien. Esperemos que así sea. Digo, con lo que gano yo, podemos mantener toda la casa, pero no estaría mal una ayuda de tu parte, ¿sabes? Ok, está bien. Bueno, voy al súper, ¿me quieres acompañar? Ángel no ha regresado a sus entrevistas de trabajo, no quiero que te quedes aquí sola. No, la verdad no. Es que tengo un examen la siguiente semana muy importante y prefiero estudiar y estar preparada. Bueno, está bien. Si necesitas algo, por favor, márcame, ¿ok? Sí, sí, como sea. Ok. Allá vienen. Hola, vecina. ¿Y qué tal la familia? Bien, gracias. Oye, ¿y eso qué me está hablando? Digo, usted se la pasa hablando mal de todo el mundo. Pues mire, vecina, la gente cambia. Y más con usted. El otro día es que oí que hay ruidos por su casa y me asomé y vi a su marido a beso y beso con su hermana. A ver, vieja mentirosa. Usted no le ande levantando ni falsos ni a mi hermana ni a mi esposo, vieja metiche. Vieja tonta. Pues usted sabrá. ¿Dónde está Francisca? ¿Qué te digo? Ay, tranquilo. Era solo una broma. ¿Qué una broma, Roxana? No juegues con eso. ¿Qué vas a hacer el día que de verdad nos cachen? Tranquilo. Te dije que conmigo no tienes nada de qué preocuparte. Deberías relajarte y aprovechar este momento que estamos solos tú y yo. ¿Y cómo? ¿Qué tienes en mente? No lo sé. Tú dime. A ver si con esto es suficiente. Para que deje de estarme diciendo mentirosa. Quiero ver qué cara pone la vieja. ¡Rox! ¡No puede ser! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Hola. ¿Qué haces aquí? ¿No vas a ir a varias entrevistas de trabajo? Hola, mi amor. Este... Sí, ya las tuve todas. Y... y... pues terminé muy rápido. Y como ya no tenía nada que hacer, pues... decidí venir a la casa a ver si estabas. Pero... te mandé un mensaje que iba al súper. Sí, es cierto. Es que... se me olvidó mi amor. Pero bueno, veamos el lado positivo de las cosas. Ya estés aquí y yo también, pues... Podemos tener más tiempo para pasarla juntas. Hola vecina. ¿Cómo está? Fíjese que yo le quería preguntar algo de lo que usted me dijo ayer. Pues qué bueno que la veo vecina, porque casualmente yo estaba caminando por ahí. Y que veo algo en su casa, mire, hasta lo que se graba. Fíjese. Para que no ande diciendo que soy una mentirosa. Seré chismosa, pero mentirosa. Ese chile aguado me las va a pagar. Vecina, si quiere le puedo ayudar, ¿eh? Porque cuando yo descubrí a mi marido, ya era la buena que le hice. Ay, vecina. Pero este chismecito, lo voy a ir a platicar. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, les dejé un desayuno Voy a hacer unos pendientes al centro No creo que te duermen mucho Pero tampoco me esperen a comer, ¿ok? ¿Qué se llama tu piedad? ¿Quieres ir al cuarto? Por favor Oye, ¿no tienes sueño? No, ahorita se te quitan ¿Qué tienes? No, ahorita se te quitan ¿Qué ch*** estás haciendo? Tú ya sabes que no sé nadar Francisca, ¿qué estás haciendo? Disfrutas mucho meterte en las relaciones ajenas, ¿verdad, hermanita? No, no, no sé de qué me hablas Ay, por favor, no se quieran hacerlos inocentes Porque tonta no estoy Amor, te juro que yo no tuve nada que ver Ella fue la que se me estuvo insinuando todo el tiempo Eres un maldito cerdo Tú te la pasabas espiándome para sonsacarme A ver, a ver, a ver Dejen de hacerse las víctimas Porque tú, Ángel Eres un cerdo mentiroso No puedo creer que te hayas acostado con mi propia hermana Después de todo lo que hice por ti Porque nunca nos faltará nada Mientras tú te estás rascando la panza Pensando a ver a qué hora estás a azuquear con mi hermana Sí, tú eres un maldito cerdo Que se lo hace a proveer en mi infancia A ver, escuín, clavabosa No te hagas la santita Porque sé perfectamente lo que hacías Pero, hermana ¡Pero nada! Si quieren salvarse de ahogarse Ángel me tiene que aceptar el divorcio Sin pedir nada a cambio Todo lo que está a su nombre va a ser mío Sí, sí, ya, amor Lo que tú digas Pero, por favor, pásame, salvavidas a mí Y tú, Roxana Le voy a hablar a mi tía Chona Que te vas de regreso al pueblo Porque si quieres seguir viviendo con tus lujitos Te los vas a tener que pagar Con el sudor de tu frente Porque yo ya no te voy a mantener ¡Ay, hermana, no! ¡Por favor, hermana! ¡No me puedes dejar aquí! ¡No me puedes dejar!